Hola que tal camaradas, muy buenos días viejones, aquí andamos gracias a Dios en una nueva aventurita de pesca haciendo lo que nos gusta y nos apasiona, pasión por la pesca viejones Ahí andan los camaroncitos vivos y nosotros los traemos ahí en el vivero Pero por lo pronto vamos a empezar con esto, si nos están los pargos vamos a ir calando ahí de matorro en matorro a ver donde están viejones Viejones, acompáñenme en esta aventurita de pesca Voy a dejar un poquito de agua aquí los camaroncitos a la cámara Mi nombre es Rosario Medina y mi canal de pesca en el video Mis amigos es Kiki Pesca, suscríbanse, compártanos y denle like viejones Ánimo, apóyennos, cierro viejones Vamos a ir a tirarle unos matorritos ahí en el esterito a ver que ondas Fierro Ángel, vámonos Ricky, voy a prender el motor Bueno viejones, ahorita le vamos a poner un tronchito de aceitosa, miren, ahí está el troncho de lisa, aceitosa Y después vamos a tirar con un camarón vivo Esto es nomás para detectar a ver si hay pargos Esta lisa aceitosa es muy buena mis amigos Colocamos en esta forma, miren, no se alcanzan a ver, ahí está goteando la sangre Anzuelo del número 5, de los marca Mustard, de los gordos Plomo a su gusto, destorcedor Y piola de 50 libras, vamos a meter aquí para calar, miren, amigos Vamos a tirar en esta puntita, miren, de la palizada Ahí se anda algún parito por ahí Ahí la dejamos trabajando Y ahorita vamos a poner Pasa a mí un camarón vivo ya, Ángel, ¿dónde están? Ah, uno, aquí traigo un amigo Ángel, aquí traigo un amigo Ángel, ¿está bueno Ángel? Ahí está bueno ¿Qué le pusiste? Ay, papá, aquí traigo otro yo, me saca piola, mis amigos ¿Qué será? ¿Qué será? Un chihuilón trae aquí el muñeco, ¿y yo? Parece que espargo, espargo, mi amigo, ya lo miré Ahí viene, viene, era boy, era boy Con un camarón, mi amigo, y me saca piola Ojalá y no se vaya a soltar, mis amigos Miren, mis amigos, qué espargón me acaba de mandar de osito Miren, 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 miren Pásame, pásame ¿Qué? Para mostrárselo aquí a mi gente, a mis suscriptores Miren, mijones, con camarón, miren Un espargo como de dos kilos, miren, para zarandear, mis amigos, miren Qué espargón me mandó Diosito Y con el camarón, mis amigos Con razón, el camarón es el rey de la carnada Vamos a seguirle tirando con camarón Ahí lo voy La otra, este, trae voladora esta Trae voladora, para que no lo pargo aquí, mis amigos A lo mejor es un comercio Aquí trae un pargo, aquí trae un pargo, mi amigo ángel Un pargo, ¿está más o menos ángel? Era vos, un pargo de orden Un pargo de orden, amigo ángel Con camarón Con camarón, era vos, está saliendo más Más productivo el camarón Mis amigos, como Ya le tiramos con la aceitosa Ya le tiramos con voladora Ahora vamos a tirarle con este puñequito Ya han salido cabrones en las otras pescas Vamos a ver si nos agarra Ay, Diosito Santo Se me soltó de la mano Vamos a tirarle con ese puñequito, mis amigos A ver qué nos manda Diosito A ver qué nos manda Diosito, viejones Porque sin Diosito estamos out Recuérdenlo Mis amigos Ánimo, pura vida, viejones Ah, mis amigos, aquí jaló uno Aquí jaló uno, mis amigos Lo acabo de agarrar Con el puñequito, mis amigos Lo cayó Fíjate Y lo traigo Está buenísimo, mis amigos Me saca piola, eh Ahí viene, viene Ah, de una para arriba Miren, mis amigos Mira el puñequito, mis amigos Y escupió cangrejo, miren Escupió cangrejo, miren Escupió el cangrejo y escupió El puñequito, miren Ahí está ¿Una la agarró de ese? Sí, de una Ahí la trajo toda, mira La agarré Los aspargos son los puñequitos, mis amigos Aquí está este, miren Ánimo, viejones, ánimo Ay, Diosito Queremos mandar un saludo ahí a A mi carnal Julio César Medina Tremendo Mateo Mis sobritos están viciados en los videos Dice mi carnal Tremendo Mateo Y a mi cuñada A mi cuñada Crisbel Venía a Talladona Para que vean la fuerza del animal Me la atrozó, pero aquí arriba Ya que estaba arriba Saludos, no, miren Mi carnalito Julio César Medina Mi cuñada Crisbel Y el tremendo Julio Mateo Saludos, viejón Ánimo Ay, papá Aquí viene otro, mis amigos Aquí viene otro, mis compas Qué bueno Pargo nos está mandando Diosito, viejones O Serachi Willy ¿Qué era? Pargo, mis amigos Miren Miren, mis amigos Qué precioso Pargo me mandó Diosito Otro viejones De dos kilos, miren Parejitos Están saliendo Parejitos Miren, mis amigos Aquí estamos, amigos Aquí lo vamos a A notárselo, miren Uy, mamá Ay, 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 miren Qué fuerza tienen, mis amigos, miren Vamos a mandar un saludo Al Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Toda la peor Están saliendo Están saliendo Ay, 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 ay Mordeme Vamos a ver si me morderlo Ferre Ah Ah Miren, viejones Puro pargo Esto está saliendo Ahí llevo tres Temprano agarré un chiquilón Pero no había pargo Yo creo, miren Ay, ay, ay No hay ningún, viejones ¿Qué onda? Todo lo puede estar agarrando uno ¡A, otra, 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 otra! ¿Qué pasa? Al mismo vuelo aquí Ven para acá chiquito De los palos lo agarré Puro esos andan, ángel ¿Viste? Ay, papá Qué bueno está este pargo, mis amigos Puro estos están entrando Se mira de corrida Para arriba así no se me suelta Ven para acá chiquito Uno estos me lo ha de haber trozado Nomás que este sí lo agarré En seco Iránse Ay, por favor Miren mis amigos Miren mis amigos Miren mis amigos Qué precioso pargo De dos que hilos Ahorita me la acaban de reventar Mis amigos Probablemente fue un pargón Miren, miren viejones Ah, mis amigos Engache conchu Engache Sopa un cuco Hola doña Petra viejones Miren el pargón Es un animalón el que traigo Mis amigos Me agarró el puyeque de una Me voy a traer tus piolas ángel Pero Ahí traigo tus piolas ángel Sí Se me enredó en el mecate Yo no sé qué me enredó ahí ¿Qué traigo? ¿Qué así? Algo traigo viejones Un garrote Y ojalá no se me vaya a soltar Mis amigos Aquí está el pargón Mis amigos Aquí está Levante el garrote ángel Levante el garrote Para levantarlo en seco Levántalo, levántalo Aquí está el pargón Mis amigos Miren Aquí está mis amigos Es una mega troza Ahí va mis amigos Vámonos Ya está arriba Es Es un pargón como de 3 kilos Acabo de agarrar Y lo agarré con un puyeque Con un puyeque vivo Mis amigos Me dijo El aguas, aguas Ahí va la piola Vean la mirada Porque estaba Entretenido Hombre Mis compas Qué clase de pargo Se me había enredado en un palo Lo saqué entre los palos ángel Chéquame aquí ángel Que vean la gente El pargo Miren los amigos El pargo Es un pargo Con caña Quién sabe si lo saqué uno Mis amigos Pero miren Vean viejones Eh Miren Miren